Hola amigos de Youtube, bienvenidos a este su canal Cybertronix Hoy les enseñare como logre con un iman de neodimio recuperado de un aparato viejo, detener la puerta de entrada a mi casa ya que se cerraba sola y era un problema molesto El problema con la puerta de entrada en mi casa es que como pueden ver se cierra sola entonces durante el día necesito tenerla abierta pero no se sostiene como pueden ver se vuelve a regresar por lo cual le puse una patita no recuerdo el nombre técnico pero es para sostener la puerta cerrada si funciona bien, únicamente que el problema es al querer cerrar la puerta tengo problema para levantarla también a veces uso esa pesita metálica que esta a un lado y se la pongo a la puerta pero es igualmente problemático aquí les muestro mi iman de neodimio recuperado de un aparato viejo voy a meter aquí ahorita todavía no no es buena bien pero nada mas para presentarlo y que tenga la muestra como va a quedar encima le voy a colocar la platita esta de metal y lo voy a fijar ya sea con dos tornillos o incluso se pueden utilizar dos clavos tiene agujeros de cada lado y aquí es donde se va a apoyar la manija de la puerta cuando yo la pegue a la pared el iman la va a detener y de esta manera voy a evitar el problema de que se cierre sola la puerta esta iman como es de neodimio como mencionaba antes tiene bastante fuerza aquí ya coloque mi plaquita de un lado y le deje presentado el clavo para poderla girar y meter el otro lado siempre yo cuando trabajo con agujeros sobre todo en la pared primero marco un lado hago el agujero dejo presentado con tornillo o con clavo ese agujero y ya procedo a marcar el siguiente agujero la razón es porque por la vibración del taladro y por las impurezas sobre todo en las paredes aunque también ocurre en otros materiales tienden a quedar movidos los agujeros y me ha pasado que si marco los dos agujeros de una sola vez cuando hago el segundo cuando ya empiezo a hacer el segundo agujero queda fuera de lugar y me cuesta mucho trabajo acomodar la pieza entonces siempre primero meto un clavo o un tornillo y lo dejo presentado y ya procedo a marcar el otro lado para no tener ese problema ahorita estoy con una sola mano voy a tener un poquito el video para hacer la marca aquí ya se puede ver que hice la pequeña marca con un lápiz aquí esta ya únicamente voy a proceder a acomodar el imán en su lugar y meter el segundo clavo aprovechando les voy a mencionar un truquito que yo hago para que no se me doblen los clavos porque los de concreto me parecen muy gruesos para para casi todas las aplicaciones entonces uso clavos de madera pero si están largos los clavos por lo general se doblan al darle su martillazo entonces utilizo una broca muy delgadita que sea casi del diámetro del clavo y le le inicio el agujero no lo hago todo sino le inicio una parte del agujero para que entre aproximadamente en la mitad del clavo como esta este mas o menos y ya lo demás si lo meto a martillazos y queda queda por lo general queda muy bien aquí les muestro como ya entra mas fácil perdón por el movimiento pero estoy sosteniéndolo con una mano y con la otra le estoy dando al al clavo pero pueden ver que entra mucho mas fácilmente y el clavo de madera ya no se dobla y de todos modos quedan quedan bien apretados únicamente les menciono el truco es no darle hasta el final con la broca para que lo último que entre el clavo quede bien apretado pues ya quedo mi plaquita bien puesta con el imán adentro del agujero y solo me resta probar mi invento con la puerta checar que ya no se regrese y como pueden ver ya no se regresa solo a la puerta el imán tiene la suficiente fuerza para jalar la manija en este caso es redonda pueden probar con otros tipos de manijas el único detalle es que que llegue hasta el imán y que haga un poco de contacto aquí está el cable del talado miren ahí está y es poquita la fuerza ya que hace el imán no se necesita mucha fuerza para para cerrar la puerta pero es suficiente para mantener abierta la puerta ya no se va a regresar eso es todo amigos si les gusto el video por favor denle like también me ayudan si se suscriben al canal o si comparten el video en sus redes sociales y agregué una liga a paypal por si gustan donar algo porque últimamente ha bajado lo que aporta youtube casi ni se nota por si gustan pueden ayudarme no importa la cantidad gracias y hasta la vista